¡Suscríbete al canal! Por si no lo sabías, contamos con nuestras marcas exclusivas en cargueros de 300 y 250. EIR Corporación SAC, también en las marcas de Land Roy y Sunrise de 300 y 250. Además, contamos con repuestos en las diferentes marcas y modelos. Nuestro servicio de taller de mecánica, con trabajadores profesionales que ponemos a su servicio y así garantizar un buen trabajo. Visite nuestro establecimiento en la avenida Inambari, salida a Puerto Maldonado, frente a Lexinrena o llámenos al 979-7142-99 al 984-2526-37. Corporación EIR Motos SAC, de nuestro amigo Yungo y familia.